Vamos con información más de Silao de Romita y bueno pues ayer le dábamos a conocer efectivamente este tema de la casa funeraria que fue reabierta, fue puesta nuevamente en servicio para todos los silauenses y que es un trabajo que se viene haciendo por parte de la señora Ivonne Castro Tobar, presidenta de este organismo en el municipio de Silao. Bueno pues nos preguntaban cuáles eran los servicios, qué es lo que se va a ofrecer en este lugar y bueno pues le tenemos la información de quién es el encargado de esta casa funeraria aquí en Silao Jesús Hinojosa González quien precisamente nos dio a conocer que una vez que pues ha sido concluida la rehabilitación del inmueble la atención a la ciudadanía ha ido pues reactivándose de manera paulatina y nos ofreció efectivamente detalles respecto a cuáles son las atenciones que se ofrecen, citó temas como inhumación, gestoría de cremaciones, exhumaciones, traslados locales e internacionales, arreglo estético y corporal, embalsamamiento, también gestorías y trámites legales así como capillas de velación. Vamos a escuchar. En esta administración 2021-2024 la presidenta la señora Ivonne Castro Tobar realizó las gestiones necesarias para su reapertura que fue en junio de este año en curso la funeraria DIC brinda servicios a la población vulnerable y a la población en general por debajo de los que brindaría cualquier funeraria de la iniciativa privada ya que se cuenta con la experiencia necesaria y es equiparable con las funerarias del sector privado. El funcionario, el funcionario también dio a conocer que los servicios de inhumación incluyen ataúd, préstamo de capilla de velación a domicilio, también sirios o también lo que se conoce como cocheros, traslado dentro del domicilio de aquí en el municipio, también tramitología legal y disposición final. Desde su reapertura dijo en el último trimestre de este año se han ofrecido 15 servicios. La carga de trabajo actual es de uno a dos servicios semanales, cifra que se espera pues venga desarrollándose de una manera diferente en esto de lo que será la atención a la ciudadanía. Esa es la invitación que se hace. Además que ya le decíamos que son precios mucho más bajos que los que usted puede recibir en una actividad de una empresa privada. Así es que pues ahí está una nueva alternativa por parte del gobierno municipal para pues atender a nuestros difuntos.